Música 33 minutos, buenos días José, adelante. Bueno, gracias Julio, reencontrándonos con nuestra audiencia, iniciando la semana, saludos a todos y gracias por preferirnos. Bueno, señores, miren, yo pienso que hay que hacer un poquito de paréntesis con la Agenda Nacional para analizar un poco el fenómeno de la Jeep Bukele. Bueno, Julio hablaba más temprano sobre la situación que ha creado de seguridad, la sensación, porque al final la seguridad es sentirte o no seguro. Tienen que darse ciertas condiciones, pero la percepción de seguridad es brutal para poder evaluar la seguridad. Y la seguridad no siempre tiene que proveerla un ambiente democrático, un régimen democrático, un sistema democrático. O sea, uno de los mitos o de las realidades, porque no se puede, la historia es una relación de poder, entonces los que ganan son los que escriben la historia. Entonces, una de las simbologías del trujillismo es que cuando trujillo tú podías dormir con la puerta abierta y que el único asalto que hubo aquí, unos tigres que prepararon un carro, creo que era un pontiaceteo o algo así, y se robaron un banco en Santiago, vinieron aquí y lo mataron a todos. Entonces, aquí el único que podía robar era Trujillo y ya. Más nadie podía robar, todo el mundo podía dormir con la puerta abierta. Eso fue una narrativa que se creó con la dictadura. Yo no sé hasta dónde eso fue cierto, porque lo mismo el trujillismo sigue gobernando. Entonces, tú no puedes ser objetivo hasta que eso no pase, hasta que esa fuerza no se quiten de ahí, tú no vas a poder estudiar con objetividad eso. Entonces, pero sí es cierto que la seguridad se puede proveer perfectamente sin respetar los conceptos de sociedad democrática. Ahora, con relación específicamente al modelo de Bukele, yo que le he dedicado mucho tiempo de mi vida a estudiar los diferentes modelos de seguridad, o sea, yo creo que el modelo de Bukele al final va a dar error. Va a dar error porque si tú ahora mismo empiezas a googlear y tú dices, déjame yo buscar los fundamentos del modelo de seguridad de Bukele, no existen. Lo que Bukele hizo fue que puso, ¿cómo se llama cuando tú te cortas? ¿Una curita? No. Un salgado. Para tapar la hemorragia. Un torniquete. Un torniquete. Exactamente. Un torniquete. Lo que yo considero que Bukele está haciendo en El Salvador es poniéndole un torniquete, represando la violencia y la inseguridad. Ha cogido toda la violencia del gobierno, toda la violencia del Estado, y la ha puesto a perseguir la inseguridad que generan las pandillas y las bandas. Y hay algo importante que decir aquí, antes de ver los números brutales de Bukele y cómo eso se puede propagar en América Latina. Ojo, porque cuando una persona está en un estado de desesperación, una persona que tiene un negocio y que no puede abrir porque lo asaltan, o que tiene que poner verja para poder vender inseguridad, o una familia que no puede moverse de la ciudad al campo porque en la carretera lo asaltan, lo atracan. Entonces, cuando eso pasa, la gente no está preguntando cómo que tú me vas a dar seguridad, si en democracia, si en Estado de Derecho o si en dictadura. La gente lo que quiere es que le resuelvan su problema al final. Entonces, antes de entrar en eso, Julio decía más temprano que las pandillas en El Salvador son una consecuencia de la guerra que vivió Centroamérica. Yo creo que sí. Yo estudié en Washington con una persona que sirvió como agente de mediación para la paz salvadoreña. Después, él murió en el terremoto de Haití. Cuando el terremoto de Haití, él estaba dando clase en la Universidad Quisqueya y falleció. Era un salvadoreño maravilloso que nos explicó mucho el proceso de paz en El Salvador. Y las maras salvatruchas y las pandillas salvadoreñas tienen un origen brutal en la Guerra Fría, porque era que la Guerra Fría desplazaba a los jóvenes y la familia, y la desplazaba por Centroamérica, y en Centroamérica ellos tenían que aprender a defenderse, sobre todo para llegar a la frontera con México. Era un infierno y tenían que ayudar a defenderse. Y crearon esa cultura del qué? Del proteccionismo grupal. Las pandillas son como un cáncer en nuestro cuerpo. Las células no quieren morir. Cuando nosotros las envenenamos por lo que comemos, por lo que respiramos o por lo que lo heredamos, el cáncer solamente se adquiere por tres vías, o por herencia, por un comportamiento inadecuado de nuestros padres, o porque lo respiramos o porque lo comemos. No hay otra forma. No hay otra forma que el cáncer se desarrolle en nuestro cuerpo. ¿Y qué hacen las células? Cuando ellas ven que se está envenenando su entorno, se protegen entre ellas, crean un muro, una tumoración hacia el resto del cuerpo y empiezan a alimentarse de lo que está dentro de su caparazón. ¿Cuál es el caparazón? El tumor. Eso mismo hace una pandilla. Cuando el entorno no le garantiza a un niño o a un joven adolescente la seguridad que hace el joven para evitar el bullying de la escuela, para evitar el acoso de la familia, para evitar el acoso de la hermanita, para evitar que la misma pandilla lo agreda cuando va caminando, se mete a la pandilla. Y las pandillas son como cáncer. ¿Qué significa la pandilla? ¿Qué necesita la pandilla? Un Estado de Derecho ausente, que el Estado de Derecho no responda en el barrio. Eso es lo primero que necesita una pandilla. Y necesita espacio y tiempo. Que esa situación de abandono del Estado de Derecho se dure un tiempo determinado. Y la pandilla se organiza. Donde hay Estado de Derecho no hay pandilla. Por ejemplo, donde estamos aquí ahora mismo. ¿Dónde diablos va a haber una pandilla? Aquí en Nazco. Alberto Larancuén. Tiradente con Roberto Pastoriza. ¿Qué pandilla va a haber ahí? No hay. No puede haber pandilla porque hay hasta un amén interrumpiendo los semáforos sin necesidad. O sea, hay una seguridad. Pero si tú te vas ahora mismo a Gualey, tú vas a ver que no hay amén ni hay nada. Ah, es un desorden del diablo. Y entonces ahí se forman las pandillas. Y eso es lo que ha ocurrido en El Salvador. Las pandillas son una consecuencia de la debilidad del Estado de Derecho por la guerra. ¿Qué hay que hacer en El Salvador? Hay que empezar de cero. Y ahí El Salvador tiene una oportunidad. Porque decía ahorita que lo que está haciendo Bukele es represando la inseguridad. Ok, pero él no la está corrigiendo de la base. ¿Qué va a pasar cuando Bukele se vaya? ¿Qué va a pasar? O sea, ya Bukele garantizó cinco años más. Y el modelo de él tiene tres consolidados. Después que él cambió la correlación de fuerza en el Congreso y puso jueces de él y toda la vaina. Y creó un ambiente dictatorial. Hay dictaduras que no necesariamente tienen que ser violentas. O sea, hay dictaduras, por ejemplo, la dictadura de Cuba. ¿Cuándo fue la última vez que el régimen cubano mató a una persona? ¿Cuándo fue la última vez? Y es una dictadura que tiene desde el 59 ahí. No hay acceso a la información tampoco. Está bien, pero sí, cuando muere, sí. Cuba está lleno de youtubers. Yo sigo más de 20 youtubers cubanos que reportan todo lo que pasa en Cuba. Hay información. Ellos tienen internet. Elon Musk ofrece servicios satelitales en Cuba. Hay internet. Y en Cuba lo que no hay es información oficial. Pero lo que pasa en Cuba todo el mundo lo sabe. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que Cuba mató a una persona en la calle? Bueno, el caso más famoso son unos hermanos que eran militares. Creo que apellido de Echoa. Se vincularon con Pablo Escobar y los mataron en una plaza pública. Pero el régimen cubano no anda matando gente en la calle, en patrulla. Aquí matan más gente que en Cuba. Aquí matan 140 anuales la policía. Y no pasa nada. A la gente no le importa. Entonces, no me diga a mí que seguridad es salir a matar gente en la calle y que en intercambios disparos. Eso no es modelo de seguridad. Eso es desesperación. Y una agresión al Estado de Derecho. Cuando ya tú no puedes nada que hacer, sale a matar a los tígeres. Que tú ayudate a que se hicieran delincuentes. Entonces, lo que está haciendo Bukele es apresándolos a todos, metiéndolos en cárceles especiales, en un estado de emergencia permanente que él ha creado con su Congreso y con su justicia. Y eso se va a mantener aparentemente por cinco años más. Porque si miran el mapa, ganó todos los territorios salvadoreños. Pero de todos, todos, o sea, la oposición, el Frente para la Liberación, Farabundo Martí, no ganó un solo territorio. Le sacó un 7%. Y lo de Bukele, lo de Bukele es brutal, señores. Sacó el 87.4% de los votos. De 5.6 millones de personas que fueron a votar. Había sacado el 57% en las elecciones pasadas. Y ahora se metió en el 85.6. ¿Habrá un pueblo en América Latina, un presidente que logre esos resultados? Eso prácticamente es imposible. Imposible, imposible. Lo que sí va a haber en América Latina, y con esto termino, es que muchos presidentes y muchos gobiernos y muchos países quieran imitar el modelo Bukele en materia de seguridad. Yo creo que el primero va a ser Ecuador, que está desesperado por el narco colombiano y el narco mexicano. Y creo que ese va a ser el primer modelo, el de Novoa, que estaba en España en Futura ahora, que va a asumir el modelo Bukele. Y la República Dominicana pudiera comenzar a experimentar ciertos elementos del modelo Bukele también. Seguro, ahora la seguridad dominicana, si se le puede llamar seguridad a eso, tiene mucha influencia del modelo colombiano. Pero ahora con la consolidación del modelo Bukele y la confirmación y el apoyo de la sociedad salvadoreña al modelo Bukele, lo más probable es que el presidente Abinader, si se reelige aquí, va a tomar algunos de esos aspectos porque están viendo que da resultado. ¿Agrede el modelo Bukele al Estado de Derecho? Sí. ¿En el mediano y el largo plazo se sostiene? No. No se puede sostener. Nosotros vamos a seguir aquí hablando en los medios de comunicación y El Salvador va a seguir su carrera. Cuando Bukele se vaya, toda esa violencia reprimida va a volver. Y si no hay una continuidad de ese modelo, Cuba lo tiene ya por cuánto tiempo? Por 65 años. Habría que ver hasta cuándo el modelo Bukele puede esperar en El Salvador. Es una medida a corto plazo suficiente. Sí, los resultados están ahí. Le quedan 5 años más. Pero yo estoy seguro que en el mediano y el largo plazo ese modelo de seguridad no sirve porque no diagnostica correctamente y no ataca los fundamentos, las causas de la inseguridad. Solamente ataca lo que se ve, los resultados. Y dice Johan Galton, el autor del Triángulo de la Violencia, que así no se puede gestionar la inseguridad. Bueno, señores, estamos tratando de establecer comunicación con Chile.